Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos El Control a Hakuna Matata. Sí, les hablo del embeleco de la vicepresidenta Francia Márquez, que en su segundo paseo al África insiste que los colombianos tienen que aprender a hablar suahili, que es lo que hablan allá en Kenia. Escuchemos las palabras de la vicepresidenta Francia Márquez. Y Kenia ha propuesto enseñar suahili en ese intercambio. Y esto para algunos opositores ha sido sinónimo de burla en nuestro país. Pero yo creo que no están mirando la realidad en términos de las posibilidades. Porque hay 200 millones de habitantes en Kenia, en África, que hablan esta lengua principal. Y si estamos hablando de fortalecer nuestras relaciones comerciales, pues lo primero es fortalecer una comunicación en donde nos podamos entender. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver el suahili con Hakuna Matata? Pues que esa es la icónica frase de la película del Rey León, en la que Timón y Pumba le dicen a Simba que se relaje y disfrute más. Mejor dicho, la traducción del suahili Hakuna Matata significa no hay problema. Nos lo hubieran dicho antes. Mejor dicho, de ahora en adelante, cuando enfrentemos problemas en Colombia, lo que tenemos que decir es Hakuna Matata. Señora vicepresidenta, están matando a los candidatos en las regiones para las elecciones de octubre. ¡Hakuna Matata! Señor presidente Gustavo Petro, un grupo armado de hombres amenazó a una comunidad en Tierra Alta. ¡Hakuna Matata! Señor presidente Gustavo Petro, la bolsa de valores se cayó al piso. La inflación no cede. La economía está entrando en recesión. ¡Hakuna Matata! Lo cierto es que antes de aprender a hablar suahili, ¿no sería bueno tener a todos los colombianos hablando inglés, portugués, francés? Esto demuestra una vez más que a los progres les encanta imponer. Insistir en que hay que aprender suahili y que eso es lo que tiene que hacer el país y los colombianos es, por decirlo menos, ridículo. A ver cómo me explico. Es igual de ridículo al último proyecto con el que salió el dictador genocida Nicolás Maduro, que ahora quiere mandar al primer venezolano a la luna. En sexto lugar, la subcomisión de cooperación científica, tecnológica, industrial y aeroespacial, que tendrá como símbolo, más temprano que tarde, la llegada del primer hombre, de la primera mujer venezolana a la luna en una nave espacial de China. ¡Ay, qué gran charlatán que es el genocida dictador Nicolás Maduro, ¿no? ¿Tiene a Venezuela muerta de hambre y forzó que 7 millones de venezolanos se exiliaran de su país y ahora sale con el cuentazo de que va a mandar un venezolano a la luna? Es lo mismo. No hablamos inglés aquí y quieren que hablemos suahili. Por un embeleco sin sustento técnico y sin suplir primero lo que sí importa y sirve. Que todos los colombianos hablen inglés, que es, les guste o no, el idioma más importante en el mundo, al menos occidental. Señora vicepresidenta Francia Márquez, no sé en realidad cuántos colombianos se le animen a tomar clases de suahili. Siempre hay gente para todo, como dicen las mamás. Pero sí le tengo una pregunta. Después de que aprendamos a hablar suahili, nos vamos a poder manifestar en contra de la terrible práctica violenta de mutilación genital femenina que aún persiste en más del 90% de la población en Kenia y países africanos a los que usted dice que Colombia ahora tiene que admirar. ¿Usted ya se manifestó allá en esos paseos en contra de esa práctica bastante salvaje en contra de la dignidad de las mujeres africanas? ¿No es un poco hipócrita que mientras usted pregona con bombos y platillos su compromiso con los derechos humanos y las mujeres, guarde un cómplice silencio con prácticas y abusos en contra de las mujeres aquí en Colombia y en todo el mundo? ¿O es que su táctica es mucho paseo y viaje y quedarse callada cuando los hechos superan sus caprichos? ¡Hakuna Matata!